¿Qué es la inclusión digital en América Latina? Sacamos un trabajo producido por YSMA Intelligence, de Connected Society, que se llama Inclusión Digital en América Latina. Y ahí hicimos varios estudios interesantes. Primero un estudio de cobertura que lanzamos en diciembre. El estudio está disponible en manera digital. Otro estudio sobre contenido local. Y hemos también trabajado a lo largo de todo el año en temas de affordability o de inclusión, de asequibilidad. En temas de, por ejemplo, impuestos. Todo eso lo hemos compilado en un trabajo que además hemos complementado con unas 8.000 encuestas en 8 países de la región. Y lo que nos ha dado es que hay un gap, hay una brecha de cobertura en América Latina que es del 10%. Es decir, hay 64 millones de personas en la región que hoy no están cubiertas por ningún servicio, por un servicio de Internet. Y lo que también vimos es que un 57%, es decir, todavía 360 millones de personas tienen cobertura, sin embargo no usan los servicios, no son suscriptores los servicios. Y nos hemos preguntado por qué. Y la principal cuestión que nos han dado las encuestas, sorprendentemente, lo que quizás algunos pueden entender o pensar que puede hacer que no es asequible, es que la principal barrera es que no hay contenidos en Internet que la gente quiera consumir. Y eso creo que está en relación a lo que ya sabemos en América Latina, que solo un 30% de los contenidos que se consumen en Internet en América Latina son generados localmente. Es decir, localmente por el lugar en el ámbito donde uno vive. La segunda barrera por la cual mucha gente no suscribe los servicios es porque no tienen competencias digitales. Es decir, la gente no sabe cómo utilizarlo, no sabe utilizar un computador, no sabe cómo utilizar un teléfono inteligente y cómo eso le puede ayudar en su vida. Y es interesante porque ambas son dos elementos en los cuales hay que trabajar a partir de la demanda. Es decir, no solo en la oferta, que es que haya servicios, cubrir, mediante licitaciones de espectro o promoción del despliegue de infraestructura, sino también educando a la demanda lo que es la educación digital, la disponibilidad de contenidos digitales y estimular para que haya más telenovelas que también se proyecten por distintas plataformas, por lo que son las plataformas digitales, aplicaciones, diarios, radios, y bueno, como también hace Media Telecom, que es multiplataforma. Y eso hace que la gente tenga más necesidad de conectarse a Internet. ¿Y por qué es mejor y es necesario que más gente se conecte a Internet? Y bueno, porque todos los países creen que cerrar la brecha digital entre los que se conectan y los que no se conectan, sirve para igualar las oportunidades, porque si no, aquellos que no se conectan van a tener acceder a menores salarios y van a tener menores oportunidades en su vida. Bueno, yo los invito a ver el reporte de contenidos, donde hacemos un poco un monitoreo de distintas fuentes de generadores de contenidos. No, y hay distintos modos. Están los contenidos generados por el usuario, como el que se ven en las redes sociales. Los latinoamericanos participan mucho en Facebook, en YouTube, en Taringa, en distintas redes. Pero también están los contenidos, obviamente, generados por los powerhouses, aquellas casas donde se generan los contenidos que vemos en la televisión, en los diarios, multimedia. Y hay unas empresas muy importantes en la región que son generadoras de contenido o productoras. Creo que todo eso hace falta estimularlo, hace falta estimularlo porque además son agregadoras de valor. Generalmente hay muchas empresas que son nacionales y eso genera un impacto, una expansión del ecosistema digital que está a partir del móvil. Bueno, en eso yo creo que la colaboración público-privada es clave. Pero obviamente el paso principal lo pueden dar los gobiernos. Y los gobiernos, ahí lo que tiene de bueno es que lo pueden dar tanto los gobiernos federales como los organismos más estaduales o municipales. Porque hay que educar a los maestros para que sepan utilizar los nuevos medios que son los que sus alumnos usan. Hoy los alumnos, muchos de ellos están conectados a Internet por primera vez a través de un teléfono inteligente. El teléfono inteligente es un medio aspiracional. Y otra de las cosas que vemos es que a pesar de las crisis económicas o las depreciaciones de la moneda, hoy la penetración de smartphones no para de crecer en la región. Ha llegado a un promedio supera más del 40%. Y muchos países están todavía por encima de eso. La sequibilidad es importante. Es un tema especialmente para lo que es la base de la pirámide. Es decir, el 40% de las personas con menores ingresos. Y en algunos países. Lo que vemos que a nivel general en la región es recién la tercera barrera en lo que han salido de las encuestas. Y obviamente un componente muy importante de la sequibilidad también y que impacta en el precio es los impuestos específicos. Y eso, bueno, también la GSMA durante esta semana ha sacado nuevamente un ranking de impuestos donde hay varios países de América Latina lideran lo que es el costo total de propiedad del móvil. Y ahí, bueno, se puede ver como países como Brasil, como Argentina, República Dominicana, Ecuador, donde están al tope, digamos, entre los países que más impuestos cobran en el mundo, al sector. Sí, lo que vemos en la industria es que nosotros trabajamos mucho con los reguladores de telecomunicaciones y ellos entienden la importancia que tiene el sector. Sin embargo, tenemos a los ministros de Finanzas, las secretarías de Hacienda, y ellos tienen otra visión. Y a veces lo que nos parece que no es de tan largo plazo y creo que no está tan enfocada en el desarrollo, sino a cerrar el presupuesto de corto plazo, cerrar el año. Y creemos que eso es algo que debería evitarse, porque si los países tienen una estrategia digital nacional, una agenda digital, un plan nacional de banda ancha, bueno, lo que se ve es como que, por un lado, se quiere promover muchas medidas para promover más acceso, cerrar la brecha digital, y por otro, cuando se cobran impuestos, lo que termina siendo es subiendo los precios de los servicios o de la propiedad del móvil, y afectando la asequibilidad, lo cual sería contradictorio. Entonces, si las estrategias verdaderamente son nacionales, deberían alinearse a todos los actores. En el caso que mencionas de Colombia, nos preocupa, y algunas propuestas que hay de subir el IVA para los servicios móviles, que es algo que se había bajado hace unos años, volver a subirlo. Sabemos que muchos países de América Latina hoy están con algunos procesos inflacionarios, o han depreciado sus monedas. Sin embargo, no nos parece que sea lo mejor subiendo impuestos, por lo menos a un sector que genera tanto en la economía y tanto en la sociedad, y que va a ser motor de desarrollo. En el día de... Bueno, en estos días hemos visto como países como Colombia o México obtuvieron un premio, y justamente en los dos países, el sector de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información crece por encima de lo que crece la economía. Es decir, son sectores que están... Impulsan la tasa de crecimiento de la economía, la impulsan para arriba. Creo que ese tipo de medidas pueden llegar a ser perjudiciales. Yo creo que empieza a haber esa noción, y por lo menos los reguladores de telecomunicaciones lo saben, y están abocados a eso. Por ejemplo, es muy interesante lo que ha hecho el IFETEL en tratar de promover que todos los edificios públicos se puedan instalar antenas sin mayores dificultades o dilaciones burocráticas. También, por ejemplo, ahora Argentina está tratando de pensar en ese mismo sentido, y también tratando de promover la compartición de infraestructura. Es muy importante que se incentive la compartición, primero voluntaria, porque si es mandada, bueno, quizás no cierran los modelos de negocios, entonces realmente se está forzando algo que no funciona. Pero sí incentivarla, quizás con algunas exenciones impositivas o con algunas otras exenciones fiscales, para que haya compartición voluntaria. Y luego, cómo se puede llegar a las zonas todavía que todavía no están alcanzadas, a estos 64 millones de personas que tenemos en la región. Bueno, ahí hace falta mucha colaboración público-privada. Y hay un déficit que todavía está muy pendiente en la región, es los fondos de servicio universal. Que muchos países se recaudan, pero no tienen un modelo claro de asignación, es decir, no está tan claro, y se mantienen con una estructura que han sido pensados en los años 90. Hoy no es importante llevar servicios de voz, sino llevar servicios de datos, que adentro de eso, digamos, son paquetes y que puede ir voz, datos, video y lo que sea. Entonces es otra lógica, y hay que pensar mucho en la colaboración público-privada. Nosotros hace unos años hicimos un trabajo que una encuesta de distintos fondos de servicio universal, 65, y lo que vimos en la mayoría es que muchos se recaudan y no se están utilizando. O se utiliza el dinero para otros fines. Así que obviamente necesitan una transformación de concepto y obviamente también ponerse a la acción para que esos fondos nos queden ahí, digamos, aislados. Bueno, Internet de las Cosas, hoy lo que estamos, digamos, hace tiempo que venimos hablando de eso, pero quizás la GSMA lanzó dos comunicaciones importantes. Ya lo que estamos empezando a ver ya cada vez más aplicaciones y cada vez más, digamos, Internet de las Cosas más puestos en prácticas. Antes era más una teoría. GSMA lanzó un comunicado sobre el eSIM, sobre cómo estamos dando las especificaciones, la estandarización para cómo se tiene que utilizar el aprovisionamiento remoto de distintas cosas que van a estar conectadas y que van a tener un SIM. Y otra cosa que hizo también es armar una alianza de Low Power Wide Area Connectivity, que es cómo hacer que distintos dispositivos que van a requerir energía, pero que necesitan bajo consumo de energía, podamos maximizar el uso de la batería porque, bueno, no van a poder estar conectados todo el tiempo y tampoco van a estar siempre accesibles para que se les recargue la energía. Bueno, una de las cosas que más se trabajó en el programa ministerial es el tema de la regulación del futuro. Y lo que hoy estamos hablando es que ya no sirve tampoco pensar en el mercado de telecomunicaciones, pensarlo como una estructura fija, sino que ya estamos hablando del ecosistema digital. El lema del evento es Mobile is Everything, Mobile lo es todo. Y, bueno, es la vida, ya es digital, la economía es digital. Entonces, los marcos regulatorios ya no pueden estar pensados en términos de estructura de mercados, en términos de ex-ante, sino más bien pasar a una regulación funcional por objetivos y ex-post, interviniendo en los casos donde haya abuso de posición dominante, donde haya, donde no, digamos, donde no se beneficien los derechos de los usuarios, donde no se cumplan con las regulaciones de defensa de la competencia ni de, digamos, de derechos del consumidor. Pero si eso no se viola, es mejor dejar que la innovación, digamos, que tiene este sector y la altísima convergencia se promueve, digamos, se desarrolle al máximo. Porque regularlos antes de que suceda, lo que único puede estar sucediendo es limitando la innovación. Quiero felicitar especialmente al gobierno de México y al gobierno de Colombia. Colombia se hizo, digamos, acreedor del premio, digamos, de liderazgo por el manejo del espectro y México para la excelencia del gobierno por la reforma de telecomunicaciones. Y creemos que, bueno, me da, como, digamos, director de América Latina, me da un poco de orgullo que algunos de los países de la región sean reconocidos a nivel global por eso.